¡Suscríbete al canal! Como pueden ver aquí dice Osario Entré... ¿Cómo se los digo? Antes de llegar a la torre En la parte de abajo Hay un teletransportador Pasé ese teletransportador y me dirigí para acá A ver a qué nos aventuramos ahora Correré, saltaré algunos enemigos Porque quiero superar el tiempo A lo mejor aquí igual son 8 minutos Corriendo No hay nada, eso me da miedo ¡Aquí está! Mirá, estaba cerca ¡Oh! Genera un plano Espero no morir en el intento Arco del cazador Ahora sí, continuamos Al menos llegué a tiempo ¡Wow! ¿Qué es eso? Ya me enfrenté contra esta cosa En los retos diarios Contra eso Ah, también contra eso ¡Uy! Ay, si me bajan un buen Así que ¡Aguas! ¡Es momento! Ahí está Si bajan demasiado Ustedes mismos lo vieron En el reto diario En la partida diaria Salió esa criatura Espérate, espérate Ahora sí Yo creo que solo así ¡Oh! Genial Bomba racimo Lo que no confío mucho Es en esas cositas A ver, vamos para acá A ver qué hay Hay que investigar Hasta que está a distancia Me encanta Cómo mata esa cosa Es que miren Saca su No puedo llegar Porque en cuanto me ve Ya sé ¡Ay! No llegué Una vez más Ahí está Lo congelé ¡Es mi momento! ¡Ah! Lo logré ¿Qué dijeron acá más? No lo va a lograr Pues ya lo logré Este lugar se me hace Mucho más Mucho más peligroso Que los anteriores ¡Ok! He estado preparado Para eso Ok, se te transporta ¡Oh, no, 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 no! Aguanta, aguanta ¡Ay, ay, ay! ¡No! Es que necesitaba Que se cargara mi ¡Ah! Vamos rápido Hasta allá Llego rápido Llego rápido ¡Oh! ¿Vieron? Miren, miren, miren Miren, ¿ya vieron cómo gira esa cosita? Es porque ya mejoré las dagas Y ahí se ve una cruz Una flecha hacia arriba Lanzo una granada 19 daños Esta la granada Yo creo que le voy al A este Tan rápido Ya necesitan de mi dinero No vamos rápido No hay que perder tiempo Solo hay que matar a arqueros Son los más rápidos Oh, genial Son los más rápidos de matar Los menos molestos Ahora sí, ¿a dónde? Ok, ya se cae Hay algo Ahí hay algo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos para allá primero ¡Upsi! No fue mi intención En serio Genial, lo sabía Permiso A un lado Tengo prisa Tengo por aquí Ahora, ahora, ahora Antes de que se recupere Ah, qué bruto Ya no recibo Ya no recibo tanto daño Porque llevo un escudo A pesar de que no lo use Creo que aquí había cofre, ¿no? Sí Genial, ahora La neta La neta Voy a cambiar este A ver, ya tengo Vamos a subir un poco de Subir un poco de salud A ver No se dejaban Acá Necesitaba matarlo Y no se dejaban ¿Hacia dónde? Hacia acá Ahí subo No Por ahí no Vamos a regresar Y aquí Ah, miren Perfecto Esto Y Sigue haciendo más daño Mi Mi arma mejorada Oh, genial Me gusta más este arco Porque miren Este arco Ya también lo mejoré Ahí tiene su flechita Es que me gustaron más Estas armas Al menos por el momento Eso es todo, ¿verdad? Sí Vámonos Creo que si me dio tiempo No me fijé Ajá Tengo 20 segundos Con eso basta A ver Vamos a darle Mis células Vamos a este Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Me las tiene que pagar Ese élite No tardo No tardo nada Tomo el reloj de aquí Y nos vamos de volada Con permiso Hola señores ¿Cómo están? Hola Mucho gusto Felicidades Aparecen en YouTube No me chocan esos Son demasiado molestos Ahora este Rápido Por las células Por las células Que espérate ¿Qué es eso? Ah Me puedo teletransportar Hacia atrás Ya me enfrenté Contra el Ah Me lleva El incompleto Con esa Esa habilidad Ahorita les digo cuál Vamos por ella Esta ahí a un lado Quitaos de mi camino Está aquí Ah miren Ahora sí me puedo teletransportar Con la alquimia Miren Con esta Ya la usé Contra el incompleto Y me funcionó muy bien Le gané el incompleto Sin necesidad De tener El cortatendones Sin necesidad De tener El cortatendones Creo que me gusta Más esta Que el cortatendones Ahora sí Solo me puedo teletransportar Yo pensé que me podía teletransportar Las estatuas Pero no Ah genial Un elite Vamos por esa elite Vamos a sacarle de encima Tomen 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 Ah que bruto Me pasé Ahí está Curarnos ¿Ya nos da collar o qué? Siempre me da un collar Vamos a aumentarle a brutalidad Ya tengo tiempo Tengo que explorar rápido De una camas Porque no me puedo ir Tampoco muy débil Creo que aquí Llego a un cofre A ver Esto es como me chocan Los voladores De nuevo Brutalidad 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 Me encanta el teletransportador Ya sé lo que sienten Mis enemigos 207 de daño El mío sigue haciendo más daño Ahora sí Todavía tengo tiempo Todavía tengo tiempo Así es como yo me voy Una camas Apresurado Casi no mato monstruos Y si mato Es por diversión Por pura diversión No sé que haya Como por ejemplo este Es también un poco de diversión Para destruir a esos Es más Ahorita se la aplico A este por ahí Y demonios Creo que murió Ajá Dice que te alejaras De tu guardaespaldos Ahora tú Ah me teletransporté Viste Te derroté Con tu propia medicina ¿Qué es eso? Espérate Empaladora ¿Cómo llego? Ah no Es que necesito romper el suelo Todavía no tengo esa habilidad No Aquí no tiene nada bueno De demonios No, no, no No me gusta perder tiempo Con esos ¿Por qué? A ver Sígueme Sígueme Me encanta Me encanta Me encanta Voy a subirle las tácticas Para que te metas El transporte más rápido Una vez que baje Esta cosa Ah no lo vale Yo creo que ahora sí Me voy a seguir derecho Espérate Hay otra caída ahí Espérate Espérate A ver Algo interesante No No Nada Nada Sigamos bajando ¿Cómo molestan? En serio Estos bichos Los voladores No Necesito Creo que doble salto ¿No? Sí No Nada más perdí mi tiempo Vámonos ya Ahora sí Sin detenernos Con permiso Con permiso Señores Con permiso A un lado Voy a pasar Sigamos derecho Sigamos derecho Aquí es Espérate Ahí está Y aquí es Donde les digo Con el poder De la alquimia Nos teletransportamos Y vamos al Osario No sé Para qué te dejan Ahí una puerta Si de todas maneras No creo que regreses O tal vez sí A ver Me quedan 17 Algo que pueda A mí me gusta La granada De hielo Y si pongo La incendiaria Me la va Me va Me va a salir Un porcentaje De una o de otra Y no quiero eso Bomba cegadora Bomba de cepas Pues vamos a poner La trituradora De carne No Vamos a darle Todo aquí A ver Vamos a probarla Oh ya Ya sé cuál es Esta Pero no Me late más Doble munición Y volvemos A donde Empezamos Desejame suerte No como Esta vez No me derrotarán Llegué con Creo que Tiempo de sobra Para los 8 minutos 8 minutos y medio Vamos Vamos Se ve horrible ¿Saben? Ahí está Sí llegué Sí llegué Vamos a darle Brutalidad Ah miren Ahí otra vez Está el arco Del cazador Tácticas No le di Es que hay que darle Para que se abra Está ahí Llevan todos Lástima No, 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 no Alejate de mí Superpoder Ahora sí Como me puedo Teletransportar A sus espaldas Ya no Les tengo miedo El miedo Oh que la canción Ah Ay, 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 ay De lejos De lejos ¿Qué es eso? Un bicho raro Creo que hay un elite O que le estoy pegando Ah, esa máquina Suelta gusanos Ja, ja, ja Me encanta esta habilidad Porque ahora sí puedo ir Contra los del escudo Sin broncas Tortuga Espérate, espérate Esa tortuga Estaba planeando algo En un teletransporte Me regreso Oh Son como escudos Pero no les puedo pegar Por la espalda Espérate, espérate Espérate Ah, sí Me encanta Ya me Ya me encantó La teletransportación Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere De lejos, de lejos Ahí está Lo atonté Si no se me hubiera pegado Perdón, así bajan mucho Para mi gusto Y me estoy moviendo Sin estrategia Porque no sé ni a dónde estoy Me estoy moviendo Nomás de que tengo teletransportadores Aquí esto Parece que aquí hay algo Ah, lo sabía Curación prolongada Genial ¿Qué? No, 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 no Aguantenla Aguantenla Ah, muerto Y ahora resulta que me enfrento a tornados Muy bien Espérate, espérate ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Esta máquina Crea gusanos feos Espérate, espérate No, 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 no Muere, 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 muere Superpoder Se caí encima Déjame, déjame ir ¿En cuánto me bajó? Necesito subirme más la vida Le estoy dando mucha prioridad Brutalidad Y aquí necesito mucha vida ¿Hasta dónde es? Está larguísimo este lugar No creo alcanzar a derrotar al jefe Para que agarre las células Hasta arriba ahí Para comprar Ah, su mecha alcanzó a venir un 56 mil Ah, no, 6 mil Pero no, nada de esto me interesa Está largo el lugar ¿Eh? Ahí está Ahí está Espérate Me alcanzó a pegar Ahí está Ay, ay, ay Tienen que tener cuidado con esos Porque Bajan una de sangre No No, no, no Aguántala Aguántala, aguántala, aguántala Aguántala No, no, no Estamos bien, estamos bien ¿Vale? No, no, no No te voy a provocar Tranquilo Tranquilo Este de arriba Lo mato rápido No, hombre Sí Ya me tengo que ir No puedo explorar más No, definitivamente Ya me tengo que ir No tengo como No tengo forma de curarme Un teletransportador Y me voy Sí, estoy muy herido Ahí deberían Dejarte Comprar comida Alimento Sangre O lo que sea De mínimo Aquí que era Ok, ahí babosas Estoy callada Es porque estoy concentrado Oh, miren No sé Que te dejen Ah, es que Nada más Uy, como 10 de vida Ok No hay más Ahí arriba Por favor Sangre Ah, sí Con esto Sobrevivo Aunque sea otro golpe Yo no voy a luchar Porque si me bajaron Mucha sangre Ok, no hay bronca No hay bronca Vámonos Vámonos Ya, ya, ya No los quiero provocar No los quiero provocar Ustedes están tranquilos En su onda Yo los dejaré en paz Y ya me tienen que ir Porque me tienen que enfrentar Al jefe Al incompleto Y es que no lo puedo congelar No me traje nada Para congelar A ver, hacia arriba Que no me he encontrado ¿Saben qué? Con el élite Pero es una vez de lejos Aprovechar No, 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 no Uy Uy Desde aquí Desde aquí les doy Desde aquí les doy No tengo munición Que si me pega ese Ahí están regresando Oh, miren nada más Vamos, vámonos Vámonos, vámonos Porque no sé si Ya vaya a caer Quítate Perfecto Dame vida Dame vida Quiero vida Mancha Ese arco Me está salvando La vida Ahora sí Para arriba A ver No será de este lado No será de este lado Es que está esa cosa A ver Hay otra entrada Así que ya quiero llegar A un lugar Para poder Restaurar Mi frasco Entra el transportador A bajarle la vida Desde lejos Se supone que Con esta mejora De arco Es que me voy a enfrentar Contra eso No me quiero enfrentar Contra ese élite A ver Puro pisotón No Manches Qué horror No me digan Que la salida Es ahí Ah, sí Ah, este es el jefe Que me va a dar El pisotón Después vendré por él En serio Quiero Mejor No puedo volver A la entrada ¿Y si me regreso Ahí en acá más? ¿Y si me regreso Ahí? ¿No puedo volver? Aunque se me reinicien Los jefes Todo esto ¿No puedo volver? Nunca lo he intentado Nunca he intentado Volver No, verdad Ya se me cierra la puerta Qué horror Qué horror Tendré que pasar Tendré que pasar Estoy muerto Estoy oficialmente muerto Ah, miren Sí le puedo dar Miren Ya ven que Mi flecha Atraviesa Atraviesa al oponente Y le da El que le sigue Es una de las mejoras Que destruiré Eso Y No Que regresen Mis flechas Que regresen Mis flechas Y así le doy A más de un Enemigo a la vez Ahí está Malakita De transportador Dime que me vendes Comida No, verdad No No me va a vender Comida 3.6 segundos De recarga Cubre el suelo A torrededor De aceite Y préndelo Inflamable Todo el leño Recibido Pues Este es el 5 Me mejora Un 5% De daño Recibido Y esta libera Una nube De gas Tóxico A tu alrededor Ya que Vámonos Con esa Que estará más cara Pero aunque sea Si te mejoran Algunas cosas No Me inventes Cuentos No Ahí está la granada Congelante Nivel 4 Dámela Dámela No hay otra salida Nakamas No hay otra salida Ahí No me he seguido Derecho por ahí Ya no alcancé El reloj Ya me ganó El tiempo Pero es porque Sigamos derecho Sigamos derecho ¿Qué hay? Genial Otro de esos ¿Cuántos caminos? No, 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 no Aguántala No, miren Ay, gasté mi dinero Espérame, espérame Dime que aquí hay comida ¿Para qué me sirve eso? Quiero comida No manches No, no, no Ah, pero al menos lo puedo abrir Estoy sobreviviendo Como puedo A este lugar Nakamas Ya no me importa el tiempo Me importa sobrevivir A ver ¿What? Y es que el fondo rojo Con mi sangre en rojo Tampoco ayuda Me pone más nervioso No manches ¿Qué tan largo está este lugar? Ya fue No debe bajar de forma tan inconsciente Ay, ay, ay No, 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 no Ya la regué Ya la regué Super No manches Pues vamos Mátate Mátate Ahí está Es que ahí hay un élite No, todavía no estoy listo Para estos Dime que arriba Ya puedo pasar A la siguiente cuarto ¡No! Así menos Ya me iba a morir Estoy avanzando despacito Porque Todavía hay más Por favor Ya quiero salir de aquí ¡No! No me envíes un cofre Vida, vida ¿Para qué quiero este escudo? No me digan que tengo que ir obligatoriamente Enfrentarme al mero mero Ya no puedo No tengo forma de Bueno Moriré Pero al menos Exploraré todo lo posible Está cañón Ahí está ¡Ah! Vida, vida Necesito vida A full A full ¿Quién dice a full? A ver si los puedo saltar ¡No manches! Ahí está ¿Qué hay abajo? ¡Por favor! ¡Gracias! Puente negro Aquí está ¡Ah! Hola amigo Por cierto Absorción 16 PS Tras un bloque exitoso Con un escudo Y el efecto de curación de los frascos de salud Se extiende durante 15 segundos Pero inflige Pero inflige Más 161 de daño extra Pues ya qué, ¿no? Todo No le demos todo Démosle Bien, faltó uno Baboso Por no calcularle Pues ya tengo estos Dame este Y pues ya Contra el incompleto Este ya lo derroto fácil El incompleto Al principio Al principio sí le puedo dar así ¡Uy! ¿A dónde? Creo que pueden empezar a lanzar sus flamitas Y aquí es el medio del 고� приз